¿Qué puedo hacer yo, Dios mío, que ya fue mi amor primero, si todavía la quiero? ¿Qué puedo hacer yo, Dios mío, que ya fue mi amor primero, si todavía la quiero? ¿Qué puedo hacer yo, Dios mío? Amor primero en la vida, nunca es posible olvidar, es amor que abre una herida al alma y la hace llorar. Ay, ¿qué puedo hacer yo, Dios mío? Amor lleno de fragancia que habla con dos doloridas, de una muchacha querida. ¡Qué perpumbo nuestra infancia! ¿Qué puedo hacer yo, Dios mío, que ya fue mi amor primero, si todavía la quiero? Nunca es posible olvidar, ay, si todavía la quiero.